Más pego No Me tumbé a uno, me tumbé a uno Subo, subo, subo Me tumbé, está toda la escuadra ahí Tumba esa blue, tumba esa blue No me importa Dale mira, es muy grosa No importa ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Llegan por el desnivel! ¡Llegan por el desnivel rápido! ¡No! ¡Ya hay tres ahí! ¡Tumbado dos! ¡Tumbado dos! ¡Tumbado dos! ¡Apoyo! 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 ¡Tumbado dos! ¡Tumbado dos! ¡No! ¡No te seco ahora, esto no! ¡Vamos! Ya fueron todos Ya, ya fueron todos Uy Quieto Uy, quieto Uy, quieto Uy, quieto Uy, buena Lo pongo Verga, se me pusieron las paredes Nah Desperdicio de paredes, loco Viste Medio con el veneno semogroso Se me subió al pin Se me subió al pin Oye, viste el que me mató en anteo era hacker el mansito Con Scar que andaba con dos armas de larga Te van a tirar otra vez un boi, no te voy a revivir Ah, cierto, yo no traigo paredes Andas viendo si no hay gente por aquí Se me subió al sitio Nos están disparando La grita, la grita Tenemos gente muchachos, pila Este carro no gira ya bien, no No, no No, no 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 Me tumbió a uno, me tumbió a uno Subo, subo, subo 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 Estaba toda la escuadra ahí Subo 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 Estaba toda la escuadra ahí metida Se le pasa? Subo 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 Venga ahi, venga ahi Me tumbé a otro Buena Como siempre son, voy a pedir la pila más gente hoy Si, hoy vine otra escuadra atrás de eso ¡Déjate la montaña por los campes! ¿Quién dijo eso? Se ha perdido el YouTube ¿Quién dijo eso? Se escuchó como... No puedo ni lootear que es lo peor ¡Tumba esa glue! Atrás tengo otro, no tengo paredes muchachos Atrás tenemos a uno Me tumbaron, he cubierto Vení, vení, vení Pila, pila, dos Mira, pila que lo tengo atrás Yo voy, yo voy, yo voy Cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Cubre tú, cubre tú, cubre tú, al que está en la montaña Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tú traías curativa, pila con esa curativa que no puede salvar la vida Ando por derecho Por acá también hay gente Hay paredes acá Ah no, no, es un carro, perdón Está inmenso, está inmenso Sí, sí, hay gente Hay gente Se están andando aquí, se están andando aquí Me lo tumbé al que está ahí Sí En la pera hay uno, en la pera hay uno Sí, la tumbó a la glue Más atrás en la casita hay otro Tengo la mira riquísima Bueno Me tumbé a otro Llega, 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 llega Ahí me tumbé a uno, creo que son dos Vente, 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 vente para acá, mira, es que ya está la gente Aquí hay otra metida, si tienes granada mete granada arriba Colpí la wwe, no se que estaba muerto ese mano Te dije que había uno adentro, métete, métete Cuenta que se me está nooo nooo quédate quieto minas hay que correr eso no noo 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 no 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 muerto solo falta lo que tenemos aquí a la izquierda no no uy lo reventé rucha rucha nooo te mando dos veces me vas haciendo el mismo chiste o una mina me golpeo que me remate ya tan no 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 no